Los rumores que se habían desatado sobre una posible relación entre Maluma y Ricky Martin durante la grabación del nuevo sencillo Vente pa' acá tras la publicación de fotos en las que supuestamente están besándose fueron disueltos, en primera por Maluma, quien aclaró que él no es gay, que le encantan las mujeres y que Ricky Martin es un buen amigo, que trabajó muy bien con él. Y ahora, Ricky Martin publica una foto en la que se puede ver un anillo en su dedo anular de la mano izquierda y según algunos medios, aseguran que su novio porta la misma joya de igual forma, así que todo indica que se casaron. Ninguno de ellos ha dado alguna declaración hasta el momento. Continúa viendo nuestros videos y entérate de más noticias.